Estos representantes de gobierno dicen estar preocupados porque todavía estas escenas no han dejado de ser el pan de cada día para millones de salvadoreños. Esta mañana tenemos una reunión con el Gabinete de Seguridad y Prevención. Estamos dándole seguimiento a una serie de trabajos que está haciendo el Gabinete para la prevención de la violencia. Se empezó con un... se les sacaron opinión a maestros, a directores de escuelas, a padres de familia. Y en base a eso vamos a hacer una serie de... vamos a tomar una serie de medidas de prevención, o sea, de trabajo de prevención con los estudiantes. Para eso estamos reuniéndonos en donde una de las cuestiones es que cada una de las instituciones que forman el Gabinete Sectorial de Seguridad y Prevención van a presentar hoy las fases operativas de cada una de las instituciones. Pero revertir esto es la meta que proponen cada mes los que conforman el Gabinete de Seguridad del Departamento de Usulután. Van a ser las acciones que tienen previstas a realizar en las áreas operativas de cada institución del Gabinete de Seguridad y Prevención. Como le digo, nosotros estamos empeñados con este Gabinete aquí a nivel departamental de hacer acciones que vengan a minimizar lo que es la violencia en las escuelas. Bueno, para eso se necesita el apoyo de todas las entidades que están acá, pero a actividades así en concreto ya se priorizan... No, para eso vamos a tener la reunión, para ver qué se va a hacer en concreto a futuro. Entre las metas que tienen estos funcionarios es implementar la veda de armas en los municipios más violentos de Usulután, siempre y cuando los alcaldes lo soliciten. También estamos como Gabinete, vamos a visitar a todos los alcaldes para, en el donde haya más problemas, a ver si se hace programas de veda de armas por medio de la PNC. Bueno, el año pasado ustedes gestionaron en algunos municipios que se echan a dar esto de las vedas de armas. Sí, gestionamos en algunos, unos no quisieron, otros sí, porque eso lo determina el Consejo Municipal de cada uno de los municipios. Esperamos que para este año sí sean más aceptados, porque ya nos avisaron de unos que no aceptaron el año pasado, que hoy sí quieren que se les haga la veda de armas. Y vamos a tratar de llevar, esa es otra parte de la prevención. Estos representantes de gobierno unifican sus criterios y dicen que solo la unidad al país logrará revertir un problema que se ha enraizado en nuestra realidad desde hace años. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.